Amigos y amigas televidentes, sean bienvenidos a su programa Enfoque Jurídico. En el día de hoy abordaremos un tema muy importante y muy común en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, como es el tema de la obligación alimentaria. Abordaremos temas como son qué se conoce por alimentos, cuándo pedir estos alimentos, los requisitos para pedir esta obligación alimentaria, así como las formas de extinción de alimentos. ¿Qué se conoce por alimentos? Según lo expresa el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, y más exactamente en su artículo 24, establece que se entiende por alimentos todo lo indispensable, como es el vestido, la asistencia médica, la recreación, la educación, en general todo lo que sea para que el niño, la niña o el adolescente subsista en una calidad de vida estable y pueda formar su desarrollo integral dentro de la sociedad. Además, en palabras de la Corte Constitucional, que le da una parte interpretativa a lo que es la obligación alimentaria, establece que el derecho a pedir alimentos es cuando una persona demuestra que su capacidad económica es insuficiente para establecer este desarrollo dentro de la sociedad. Por lo cual, interpreta una serie de requisitos que más adelante abordaremos y estaremos explicando cada uno de ellos para establecer las formas de iniciar esta acción jurídica. Estas son palabras que se establecen en la Sentencia 156 del año 2003. Además, en este acápice también tenemos que establecer qué partes intervienen dentro de esta obligación alimentaria. Por la parte acreedora tenemos al alimentante. El alimentante es la persona quien tiene el derecho a exigir esta obligación alimentaria, ya sea el esposo, ya sean los padres, ya sean los hijos. Y por la contraparte tenemos al alimentario, es decir, a la persona quien recae la obligación para establecer esta obligación alimentaria. Es decir, es la persona a quien les vamos a exigir que se establezca la fijación de esta cuota, la modificación o la extensión de la misma. La clasificación de alimentos en Colombia la podemos encontrar específicamente en el artículo 413 de nuestro Código Civil Colombiano, en el que hace una clasificación en dos clases de alimentos. El primero, los alimentos conguros, los cuales se entienden como aquellos que le dan al niño, a la niña o al adolescente un estatus social al que ha estado acostumbrado a vivir. Es decir, nosotros podemos pedir alimentos conguros cuando nuestro estatus de vida no se desmejore con la exigencia de la obligación alimentaria. Por otra parte, los alimentos necesarios, como se los conoce y que es el factor común en el desarrollo de esta obligación alimentaria, como su nombre indica, solo son los establecidos para garantizar una subsistencia de vida. Los alimentos, así sean conguros o necesarios, hacen parte de la obligación alimentaria, la cual va en un lapso de tiempo determinado hasta los 18 años de vida del menor, que en ese caso ya sería un mayor de edad. Esta situación se establece si la persona no acredita estudios. Al acreditarlos, ésta se extenderá hasta los 25 años de edad. Una parte excepcional a esta regla y como protección a las personas que están en debilidad manifiesta, como son las personas en situación de discapacidad, esta obligación jamás se extingue. Puesto que esta obligación va dirigida a las personas, como lo dijimos anteriormente, que logran comprobar que no pueden adquirir los medios necesarios para subsistir dentro de la sociedad. Hablando acerca de esta acápite, también tenemos que establecer quiénes son los legitimados para adquirir esta obligación alimentaria. Para esto lo podemos encontrar en el artículo 411 del Código Civil, en el que nos establece un listado taxativo de las personas a quien pueden acreer, es decir, las personas que pueden hacer exigible esta obligación. Podemos traer a colación a los que se desarrollan más importantes o lo que es el factor común dentro de los casos que nos han llegado. La obligación se puede hacer exigible por los hijos, que es lo más común, por los ascendientes, es decir, por los padres. También puede ser parte el cónyuge culpable, es decir, en los casos de divorcio o de separación de cuerpos, la persona en que haya salido afectada puede pedir esta cuota alimentaria a su anterior pareja. Entre otras personas que, como lo dije, podemos encontrarlas en el artículo 411 del Código Civil Colombiano. Las personas que se encuentren dentro de este listado pueden exigir su obligación alimentaria a quien creen, crea que puede ser su acreedor. Pero en resumidas cuentas, esta cuota alimentaria va a establecerse para personas menores de edad y personas mayores de edad. La diferencia es que a las personas menores de edad los cobijará la ley que establece el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. Mientras que para las personas que hagan exigible esta obligación y sean mayores de edad, se lo hará a través de la legislación del Código Civil. Entre los requisitos que establecen o que debemos tener en cuenta para ser exigible esta obligación alimentaria, tenemos que hacer una aclaración en la que si bien el Código Civil o la legislación civil no nos establece una lista taxativa de cuáles son los requisitos en sí, nos vamos a la parte interpretativa como ha sido por la Corte Constitucional. Es decir, la jurisprudencia. La jurisprudencia son la emisión de motivos de las altas Cortes colombianas. Entre ellas, entonces, podemos rescatar que los requisitos son la necesidad del alimentario, la capacidad económica del alimentante y el vínculo jurídico existente. Como lo dijimos anteriormente, el primer requisito hace referencia a que esa necesidad, la cual establece que esta persona no tiene los medios subsistentes para desarrollarse normalmente en una sociedad en materia económica, hace que exista una serie de obligaciones para la persona quien es acreedora de este derecho. La segunda, y la más importante, a mi modo de ver, es que la capacidad económica de quien nosotros le hacemos exigir esta obligación sea tanto para cubrir los propios gastos de esta persona como los de su familia actual para poder tener que esta obligación sea exigible con la persona. El vínculo jurídico existente es que debe existir una obligación legal para poder responder por X o Y persona. Un ejemplo claro, para que todos lo entendamos, sería cuando un hijo le solicita la obligación alimentaria a un padre. Esta obligación la podemos corroborar con la expedición del registro civil donde establece el reconocimiento de la paternidad de esta persona. Entre estos procesos podemos hablar del mecanismo de solución alternativo a los conflictos, los denominados MASC, los cuales los encontramos en la Ley 640 del 2001 y entre el más conocido entre nosotros es la conciliación. En este caso, puede ser una conciliación extrajudicial, la cual se la adelanta ante los centros avalados para ser conciliadores y en el que se nombra a una persona que es un tercero el cual es imparcial y va a fallar en derecho. Es decir, esta persona nos va a ayudar a buscar una solución a nuestros conflictos en el cual están las partes intervinientes y a través de un acta de conciliación para el caso de la obligación alimentaria va a fijar una cuota. También se puede modificarla en el caso de que ya esté establecida o se puede hacer la extinción de la cuota alimentaria. Como lo dije, cuando las personas llegan a un acuerdo se establece a través de acta la cual se denomina que presta mérito ejecutivo. Esto quiere decir que hace parte de una obligación a la que se comprometieron las partes. En el caso de que no haya acuerdo conciliatorio se establece un acta fallida de conciliación lo cual le da a la parte solicitante la posibilidad de acudir ante los entes judiciales como en este caso es un juez quien con la recepción de pruebas establecerá teniendo los conceptos como lo nombramos anteriormente la capacidad del alimentante tendrá la facultad de imponer el valor de la cuota y con esto se derivan otros procesos que hablaremos más adelante. Esta inquietud es muy común ya sea en los padres o las madres de familia o las personas que quieren acceder a este proceso. Es importante aclarar entonces que qué significa la palabra retroactivo. La palabra retroactiva la podemos definir que es una obligación que se ha hecho anteriormente y si la podemos rescatar desde el pasado. Es decir en materia de obligación alimentaria si podemos establecer una cuota desde que el niño o la niña haya nacido. legalmente esta situación nos establece que los alimentos no son retroactivos y esto existe una clara confusión en el común denominador de la gente. La ley nos establece que los alimentos se empiezan a ser efectivos es decir se empiezan a cobrar a partir del momento en el que se fija la cuota alimentaria y desde el momento en que se haya incumplido ya sea al acta conciliatoria o ya sea a la imposición de la cuota alimentaria. Entonces en resumidas cuentas podemos decir que nuestros dineros se pueden hacer efectivos a partir de esta fijación de la cuota alimentaria. No sin antes existe una excepción en el que el alimentante puede de manera voluntaria reconocerle a la madre o al padre de familia todos aquellos dineros que ha dejado de percibir ya sea el menor la menor o el adolescente. Pero como le digo estos son de manera facultativa y de manera una obligación natural como se la conoce en derecho que si la persona quiere establecer esta obligación con su alimentaria. Ante el incumplimiento de uno de los progenitorios a los que se les ha obligado a establecer esta cuota alimentaria la ley prevé una sanción puesto que el menor se vea afectado su mínimo vital es decir su subsistencia en la sociedad. Las personas que están en estos procesos incurren en un delito establecido en el Código Penal colombiano como es el de la inasistencia alimentaria el cual lo encontramos en el artículo 233 de este mismo. Con esto la ley sanciona a una pena privativa de la libertad de entre 30 a 72 meses de prisión y una multa pecuniaria de 20 a 30.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En palabras de la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que cuando la persona muestre las pruebas de por qué es este incumplimiento ya sea al acta conciliatoria o a la cuota fijada por el juez tiene el derecho a defenderse. Entre las razones más comunes puede ser que el alimentante ha perdido su capacidad económica para el sostén de su propia familia y de la persona que tiene a cargo. Es decir cuando una persona queda desempleada tiene derecho a poder demostrar el por qué está fallando en sus cuotas alimentarias. Esto haciendo alusión al debido proceso y al derecho de defensa que tenemos todos los colombianos. Entonces las personas que se encuentren en estos estados lo que se les recomienda es que visiten a un abogado para que se asesore y pueda demostrar su defensa ante las autoridades. Como ya hemos hecho un repaso de lo más importante de lo que establece la obligación alimentaria es también deber explicar las cinco causales más comunes que se dan para la extinción de esta obligación. Entre ellas están la primera que es la muerte del alimentante cuando la persona que está obligada a dar una cuota mensual obligatoria y esta persona fallece se extingue con ella esta obligación del alimentante. Este es el común denominador que nos encontramos y que inclusive estos procesos terminan con sólo mostrar el acta de defunción de la persona. en el segundo inciso tenemos cuando la fortuna las propiedades o los bienes de la persona alimentante hayan caído a un grado tal en que esta persona no tenga para subsistir con sus propios medios. Esto a través de una prueba sumaria se puede establecer que la obligación o bien se modifica o bien se extingue puesto que la persona ha caído en un estado de insolvencia y no puede suministrar los medios económicos a la persona que tiene a cargo. La tercera causal establece que cuando la persona alimentaria es decir la persona quien exige esta obligación haya cambiado su fortuna. Eso quiere decir que cuando la persona que recibía la cuota alimentaria tiene nuevos ingresos ya sea por un trabajo por un oficio por cualquier otra actividad que le merezca recibir un salario y que esta persona ya tenga por sus propios medios la subsistencia en la sociedad. Es entonces deber del alimentante demostrar que esta persona no necesita ya de la cuota que le está otorgando. La cuarta causal entonces establece que cuando el alimentario ocurre una falta grave con su alimentante se establece una causal para hacer el proceso de desederamiento lo cual extingue con ella la obligación alimentaria por parte del alimentante. La quinta y última causal que tenemos es un complemento al anterior en la cual establece una sanción a las lesiones graves o a las faltas graves que el alimentario pueda cometer con el alimentante. Mientras esta causal sea demostrable el alimentante puede exigir la extinción de esta causal por un trato indigno de esta persona con su integridad personal. Amigos y amigas televidentes agradecerles su sintonía y recordarles el horario de emisión de este programa Enfoque Jurídico con transmisión los días miércoles de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche con repetición a las 9 y 30 de la noche así como los días sábados y domingos. Agradecerles por su sintonía y los espero en un próximo programa donde abordaremos temas jurídicos de interés. Gracias.